Todo Música es contigo, Will Campa, Alma Latina. Todo Música, espacio con producción Telepinar, presenta una nueva identidad sonora. Aquí todo es música, yo creo en la música. Will Campa interpreta la página Aquí Todo Es Música, que bajo la orquestación y ejecución del maestro Julio Montoro, se grabó en Alma Latina Estudio durante el mes de junio. Los músicos de Alma Latina, con la participación de Juan Kemmel, se unieron al proyecto que estrenó la Radio Cubana y que pronto contará con un clip rodado en la capital de la isla. La música tiene un secreto y un hijo, que pronto seduce a cualquier corazón. Todo Música mantiene sus emisiones nacionales durante el verano 2020 por la señal musical de la televisión cubana cada martes a las 10 de la mañana y a las 2 y 30 pasado meridiano. En julio y agosto se presentarán programas desde Francia por el Festival Internacional Rumbas del Mundo y desde la montaña mágica de Vera de Moncayo, en España, donde un músico espectacular interpreta la Guantanamera con exóticos instrumentos. Hablaremos sobre el disco Caminos desde mí, del sello discográfico Delicias en Zaragoza y sobre el estreno mundial del documental Pedro Junco, el mito de nosotros, en la patria de Cervantes. Todo Música, con muchos estrenos y una nueva identidad para seguir haciendo historia en la televisión cubana. Música, con muchos estrenos y una nueva identidad